El Departamento de Espacios Verde a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se hizo presente hoy acá en el barrio Sabio, más precisamente en la colectora. Hoy y en los dos turnos, turno tarde, estaríamos haciendo lo que es el Zoom, laterales de la cancha de Arroyito y los Pumas. Sí, así estamos atacando ya por los barrios, mañana nos haremos presentes en el barrio La Merced, el día miércoles estaremos trabajando en el barrio 25 de Mayo y entre jueves y viernes vamos a terminar lo que es Espacios Verde de la Avenida Juan José Paso, lo que es Ciudad de los Niños, Pista de Skate, Paseo de los Artesanos, todo lo que es laterales de la Avenida Juan José Paso. Llegó una nueva maquinaria en municipios, ¿verdad? Sí, así como lo ven, estamos haciendo ese trabajo, era una deuda que teníamos con la gente, así este trabajo se adquirió este trastor de fundamental importancia para Espacios Verdes porque se avanza bastante el grueso que es el pasto alto, no lo podemos agarrar con las máquinas chicas, así que con este trastor vamos a salir adelante.